tenía un negocio que realmente era muy conocido que pasaba la frontera de la Argentina y es impactante porque ahora hay que averiguar qué le pasó realmente en esa habitación del hotel donde había pasado incluso las fiestas, es lo que había dicho ella. Vamos al lugar de los hechos, ahí está Luciana Arias con toda la información. Lu, ¿cómo andamos? Hola Ramón, ¿qué tal? Lili, exactamente, y este es el lugar de los hechos que recién relataba Liliana Pagano, 2684, este apart hotel del barrio de Recoleta donde encontraron a esta mujer de 74 años, a Olga Elena Nahum, una mujer perteneciente a una familia históricamente vinculada a la cultura y a la industria textil, una familia que hace años tiene vínculos justamente con este tipo de, digamos, de Metier y ella había venido el día viernes pasado, el día 23, 5 de la tarde ingresó por esta puerta, se alojó en una de las habitaciones de este hotel de Recoleta y a la otra mañana, cerca de las 11, cuando tenía que hacer el check out, no respondía, la llamaron por teléfono, no respondía, el personal de limpieza, digamos, ingresó después de que por supuesto la gerencia del hotel le habilitó, la recepción del hotel le habilitó el ingreso y lamentablemente encontraron la situación que recién describía Liliana, una mujer que yacía sobre la cama, que tenía, por lo que dice el parte policial, esto es información oficial que seguramente Liliana también maneja, tenía una bolsa en la cabeza, una bolsa atada con cinta, también se había encontrado allí una cantidad importante de medicación psiquiátrica, de clonazepam, tanto en gotas como en pastillas, es decir, esa situación vinculada también con una carta, una parte escrita por computador, otra parte finalizando la carta un manuscrito y eso fue lo que encontró entonces la policía una vez que hizo las pericias en el lugar. Lu, si te parece cuando tengamos alguna novedad más, volvemos para tener más información, dale. ¿Cómo no? Hasta luego. Dale, gracias Lu. Bueno, a ver, conmoción en el mundo de la moda, absolutamente, porque era muy reconocida y una de las que más conoció a la diseñadora es Neki Galotti. Neki, ¿cómo andás? Buenas tardes, Ramón Indar te saluda. ¿Cómo te va Ramón? Buenas tardes. Acá impactada con una noticia trágica, trágica para mí esta mañana, a despertarme y empezar a escuchar y a mandar mensajes entre las que fuimos modelos allá por la década de los 90, yo también de los 80. Nada, fue muy fuerte a medida que nos fuimos enterando de cómo había sido todo, ¿no? Primero, enterarnos de la muerte de la querida Olga, alguien con quien he trabajado en muchas oportunidades, hice desfiles, me vistió para eventos, una mujer con un talento muy particular, muy bello. Ella fue muy importante en el mundo de la moda por el tipo de colores que usaba en sus prendas, empolvadas. Y en el último tiempo, Neki, ¿seguía trabajando? ¿Estaba un poco más retirada? Yo últimamente no la vi, me la he cruzado en dos o tres oportunidades, sé que ella estaba pintando también ahora, pero yo le decía a tu productora hace un rato, yo en los últimos años entre la pandemia y mi situación personal, yo que tuve mucha demanda cuidando a mi marido, yo no la vi los últimos años realmente, pero bueno, tengo de ella los más lindos recuerdos, de una mujer muy talentosa, muy sensible para la moda, una mujer que siempre se destacó y ella hace muchos años, yo recuerdo que tuvo un problema familiar grave con un nietito que había fallecido, ella ahí estuvo muy triste, yo recuerdo haber charlado con ella con lágrimas en los ojos, pero después bueno, fue pasando el tiempo y yo no sé últimamente exactamente qué es lo que pasó, o se habla de algo con un hijo, pero después no se... Pero, y más allá de eso, me imagino que en ese trabajo diario que tenían ustedes como modelos y ella como diseñadora, terminás compartiendo la cotidianeidad todo el tiempo, es un trabajo muy intenso para ustedes. Sí, sí, realmente la comunión que hay entre los diseñadores y las modelos, y sobre todo cuando sos una modelo que te llaman continuamente esos diseñadores, es porque se inspiran en vos y existe una comunión muy grande, muy linda, muy pura, ¿no? Donde el diseñador pensá que cada modelo para ellos es un hijo, que cada seis meses tienen que parir una colección, invierno, verano, invierno, verano, invierno, verano, creando... Y cuando vos la veías trabajar a ella, ¿cómo era ella en el día a día del trabajo? Apasionada, apasionada y muy sensible por la moda. Una mujer que se destacaba por hacer prendas diferentes, porque eran prendas netas, porque eran prendas simples, pero a la vez elegantes, sofisticadas. Ella tenía, vos veías un vestido de Olga o una blusa o una camisa y la distinguías por su sello particular, ¿no? Esas diseñadoras que no estaban copiando, sino que estaban creando permanentemente. Y su carrera, digamos, era de una familia, la verdad que yo desconozco si su familia era... ¿Estaban en la industria de la moda o ella irrumpe? Sí, también está Graciela Nahum, que ha vestido muchas oportunidades a Máxima Sorrelleta. Es una familia que tiene que ver con el mundo de la moda y en el mundo textil tienen una impronta muy, muy grande. Pero bueno, la verdad es que es una tragedia. Esta mañana, con mis amigas y compañeras del mundo de la moda, no paramos de escribirnos desde muy temprano hablando acerca de ella. Primero, ¿qué pasó? ¿Qué saben? ¿Alguien tiene una noticia? Porque cuando te empiezan a contar las cosas, crees que no sean mentiras. Totalmente. Nos pasó con Serrano cuando se incendió su departamento, que fue una tragedia también. Otro de los grandes que se van del mundo de la moda, como pasó con Jorge Ibáñez, en fin. Y si... Te hago una última pregunta, y entendiendo que la noticia es muy reciente y el dolor, pero para tener una imagen distinta, para cerrar la nota, ¿alguna anécdota, algún recuerdo que tengas divertido o agradable con ella trabajando o en la vida personal? Porque me imagino que fueron muchos. El placer de trabajar con una mujer apasionada. Alguna vez le pedí que me arme todos los looks para una producción de una revista, cuando las revistas eran muy importantes, y semana a semana la gente trabajaba, y ella, con todo el amor del mundo, me tuvo que coser un vestido, hacer un vestido que ella tenía en su cabeza para que abriera la nota. Lo hizo y lo hizo con mucho amor y con mucho cariño, y eso es lo que te hacía sentir, ¿no? Bien. Lamentablemente no la vi el último tiempo, hace unos años ya que no la veía, pero... Pero los recuerdos están. Y que te la cruzabas por la calle y que te sonreías y te abrazabas, ¿no? Totalmente. Neki, muchísimas gracias por el testimonio. Un placer. Por favor. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Bien, vamos a ir a una breve tanda y ya volvemos con más información. Antes te doy un consejo.